...a quién le darías este trofeo, viste, siempre la pregunta, pero bueno, siempre hay alguien, ¿no? En este caso, ¿a quién le darías vos el trofeo a parte del equipo, no? Que siempre decís, pero en particular. Bueno, siempre te digo lo mismo, ¿no? Que creo que el trabajo grupal es la fortaleza nuestra y por eso se lo haría a cualquiera de ellos, ¿no? Pero hoy creo que Julián es un destacado por encima de todo, que hizo un partido extraordinario, que nos abrió el camino, que peleó, que corrió, que se pegó con todo. Que generó, creo que fue un jugador importantísimo, como lo viene siendo durante todo este Mundial y creo que esto se lo merece.